Desde VEOL en Barranca Bermeja se informa que no habrán cambios en la prestación del servicio de recolección de basura, como tampoco en el servicio de barrido que se presta en las calles de la ciudad. Durante estos días santos, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7, el servicio de recolección, transporte, disposición final y barrido se va a hacer de la forma normal como siempre se ha hecho, de acuerdo a las programaciones que se tienen aquí en el municipio. Es decir, esto es como para dar un parte de tranquilidad a la comunidad de que pueden presentar sus residuos a las horas normales porque vamos a trabajar normalmente. Con esto pues queremos dar un parte de colaboración hacia el distrito, sobre todo en esta época de la Semana Mayor donde entendemos y ojalá así sea, viene bastante turista a la ciudad. Dado los días de Semana Santa en que los turistas se incrementan, así mismo las empresas aseguran que garantizarán espacios públicos limpios al prestar sus servicios. Entre más gente, de pronto hay algunos eventos en diferentes barrios, que el Festival del Dulce, que el Festival del Bollo, etc. Y eso pues necesariamente aumenta la producción de residuos. Entonces vamos a estar normalmente y aparte de las frecuencias normales de barrido y de recolección, pues vamos a estar haciéndole un seguimiento muy puntual a ciertos puntos sensibles, como nosotros lo llamamos, de la ciudad, háblese del tema del cristo petrolero, del muelle, de los parques de la vida, del parque infantil, etc., etc., alrededor del centro comercial, que son sitios donde entendemos que se hace necesario que tengamos una labor como muy especial y muy específica y constante ahí. De la misma manera se hace un llamado a la ciudadanía para hacer uso apropiado de sus horarios de recolección y no sacar antes los residuos sólidos a la vía pública. Asimismo, generar cultura ciudadana al preservar espacios limpios en Barranca Bermeja.